Para ser diputado o senador, se requiere gozar del concepto de una probidad incorruptible. De acuerdo a la información de los profesores con quien converso, porque no dicto clase de yo, dicen que en comparación al centro educativo de aquí de Pacucha, que no está en bilingüe, el rendimiento académico es menos de los alumnos de bilingüe que de lo que no es. Aquí lo que está ocurriendo es que no hay una ligación entre la primaria y la secundaria. No hay una secuencialidad, puesto que en primaria están trabajando con EBI y en secundaria ya no. Creo que todo proceso tiene que llegar hasta el final. Si se interrumpe, no se pueden lograr los objetivos. Adquiriendo bienes que compramos, una parte está yendo a la casa. Ya no queremos ser como nuestros papás agricultores. A los que trabajan en la chacra ya no tienen trabajo, al día ganan 10 soles, y para los profesionarios mensuales a veces 500, 800, 1000 ácidos. ¿Qué más de inglés están aprendiendo? Aria Marietti, eso no es eso, profesor. ¿Y qué es eso? Eres casado, no profesor. En Andahuaylas, la educación bilingüe responde simplemente a un vivir su realidad, a un ser consciente de que somos un pueblo andino, con una historia propia, con gente que sigue viviendo las maneras cotidianas. Así la educación haya querido que una vida cotidiana sea distinta. No ha podido, porque la gente, el vigor de la vivencia de la gente es aún más fuerte que el propósito de la escuela. Entonces, en una diversidad de culturas, la interculturalidad no es una idea que nos hacemos y no es un proceso que queremos empezar en la escuela. Es un fenómeno y es una realidad que se está dando permanentemente y que la escuela tiene que reconocer, visibilizar y tratar sobre este tema. Quienes manejan la educación en nuestro país no son los que verdaderamente estén interesados por reivindicar al poblador peruano. Hemos vivido más de 500 años aislados, excluidos y discriminados. Creo que todavía no se ha reivindicado al hombre andino. Chiara es el primer proyecto que se concretiza en las aspiraciones del magisterio andabuelino a través de su gremio organizado. Estamos creando estas condiciones para que el trabajo por la educación pueda realmente hacerse en forma concertada entre la UGEL y el sindicato. Sin descuidar que podamos cuidar también que la administración de la UGEL no vulnera en ningún momento los derechos y las aspiraciones de los maestros en el aspecto sindical. Creo que es necesario nuestro trabajo sindical y gremial, pero también de igual forma es tan vital y necesario involucrarnos en cambios educativos desde la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!